Dakota Johnson sufrió al grabar escenas íntimas de Fifty Shades of Grey. El hombre real que inspiró a Christian Grey es incluso más discreto, y otros secretos de la saga que seguro no conocías. Por allá del 2015, una nueva saga cinematográfica causó furor entre el público por su alta dosis de erotismo y escenas explícitas. Se trata de las películas de Fifty Shades of Grey, las cuales fueron adaptaciones de los libros de la escritora británica E.L. James. Como ya es bien sabido, su trama sigue la acalorada relación entre Anastasia Steele, una joven recién graduada de la universidad, y Christian Grey, un multimillonario hombre de negocios con excéntricos gustos en la intimidad. Dakota Johnson y Jamie Dornan fueron los encargados de dar vida a estos personajes, lo cual significó que grabaron juntos muchas escenas llenas de pasión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que las hicieron? Dakota Johnson reveló que al contrario de lo que parece, filmar esta escena fue cero sexy. Esto debido a que Jamie solo tenía una bolsa que cubría sus partes íntimas y ella tenía una tanga sin tiras pegada a su zona pública, la cual estaba adherida con un material pegajoso que resultaba incómodo. Sus pechos estaban cubiertos de la misma manera, pero cuando se despegaban los parches, tenían que ponerles pegamento de verdad para que nada se saliera de su lugar. Evidentemente, llegaba a ser incómodo y doloroso, por lo que Dakota confesó que tuvo que hacer estas escenas a pesar de que se sentía totalmente expuesta. Jamie Dornan confirmó que la sensualidad de la película desapareció en las grabaciones, sobre todo después de descubrir que las bolsas con las que cubría sus partes íntimas ya habían sido usadas por otros actores, pero eso no impidió que el actor bromeara sobre el tamaño de sus protectores, pues aseguró que eran enormes para lograr cubrir sus zonas íntimas. Además, Dakota usó un adobe de cuerpo para algunas escenas íntimas y la esposa de Jamie se negó a ver las películas de Fifty Shades of Grey. ¿Puedes creerlo? Dakota Johnson se había limitado a dar su opinión sobre el calvario que vivió en 50 sombras de Grey, pues se sentía comprometida a promocionar estas películas de manera correcta. Pero dado que ya pasaron muchos años desde que protagonizó la historia de Anastasia Steele, finalmente se sintió libre para hablar sobre los malos ratos que vivió en los rodajes de estas cintas eróticas. Según aseguró, ella se había presentado para hacer un proyecto totalmente diferente al que se comercializó entre el público. Estos cambios se debieron principalmente a la influencia que tuvo la escritora E.L. James en las adaptaciones cinematográficas de Fifty Shades of Grey. De acuerdo con Johnson, la autora se involucraba más de la cuenta en las decisiones creativas de las películas. Fue toda una batalla lidiar con ella, pues estaba empeñada en agregar algunas partes de la historia en los libros que no eran compatibles con la esencia del cine. Como ejemplo, Dakota mencionó los diálogos interiores de los personajes, que a veces eran demasiado cursis para ser dichos en voz alta. Pero a la escritora no le importó nada, y exigía que se adaptaran fielmente sus libros, aunque esto fuera en contra de la voluntad del director, de los guionistas y hasta de los propios actores. Como resultado, grabar las películas fue todo un caos, y de acuerdo con Dakota tuvieron que repetir varias escenas dos veces, una para complacer las exigencias de la escritora, y otra para mantener la esencia original de los films. A pesar de estos desafortunados detalles, Dakota aseguró que está muy agradecida de haber salido en Fifty Shades of Grey, y que tanto ella como Jamie fueron bien tratados en todo momento. Aunque claro, eso no quita el hecho de que tuvieran que lidiar con las incómodas observaciones de E.L. James. El equipo detrás de Fifty Shades of Grey ganó la batalla frente a la autora del libro, pues al final de cuentas las películas tuvieron muchos cambios con respecto a la historia original. Quizá el más evidente fue que se redujeron en gran medida las escenas sexuales entre Christian Grey y Anastasia Steele. Tal vez pensarás que las películas tienen un alto contenido íntimo, pero en los libros los protagonistas se daban mucho más amor a cada oportunidad y prácticamente en todos lados, lo cual era imposible de trasladar a la pantalla grande. Además, debido al limitado tiempo que se tenía para desarrollar la historia en el cine, las películas de Fifty Shades of Grey omitieron a varios personajes, y a otros no les dieron la importancia que tenían en los libros. Por ejemplo, no salieron otras de las ex sumisas de Grey, pues las películas nos hicieron creer que Leila era la única. Las adaptaciones cinematográficas también cambiaron la pedida de mano de Elliot a Kate. Originalmente eran una romántica cena y no en medio de un club nocturno, modificación que molestó a varios fans de la saga. Por si fuera poco, las películas no retrataron al pie de la letra el constante acoso de Jack Hyde hacia Anastasia y quitaron la voz interior de la protagonista, la cual revelaba su lado más atrevido. E.L. James ha sostenido firmemente que su mayor inspiración para escribir los libros de Fifty Shades of Grey fue Stephanie Meyer y la saga Twilight. Sin embargo, hay quienes aseguran que la escritora tuvo una inspiración en un hombre de la vida real para crear al imponente personaje de Christian Grey. Se trata de Alessandro Proto, un agente de bienes raíces italiano muy atractivo. Según se dice, E.L. James lo conoció en una gira escribiendo sobre personalidades del mundo inmobiliario. Pasaron dos días viajando juntos, tiempo suficiente para que la escritora lo estudiara minuciosamente y lo tomara como referente para crear al protagonista de su novela erótica. En 2014, Alessandro dio una entrevista en la cual se dio cuenta de que Christian Grey compartía muchos aspectos de su persona. Por ejemplo, los nombres de sus compañías son casi idénticos. La de Grey se llama Grey Enterprise Holding y la del italiano es Proto Organization Holding. Además, asegura que cuando conoció a E.L. James, conducía un Audi R8, el cual misteriosamente es el mismo tipo de auto que conduce el protagonista millonario de Fifty Shades of Grey. Otro aspecto que probablemente E.L. James tomó como inspiración de Proto fue que el italiano no es especialmente afín a los medios de comunicación, pues prefiere mantener un perfil discreto. Por estas similitudes con Christian Grey, Alessandro obtuvo cierta fama, motivo por el que llegó a tener su propio club de fans. Aunque aclaró que solo tiene ciertos parecidos con el personaje, pero que para nada lo es. Que recibo muchas e-mails de chicas, de gente que quiere saber y todo eso, es verdad. Esto es verdad. Pero en la entrevista, yo nunca dije que yo soy Christian Grey. Eso sí, el italiano dejó en claro que no tiene los mismos fetiches que el protagonista de Fifty Shades of Grey, y que sus intereses íntimos están muy alejados de las fantasías de Christian Grey. Aunque muchas fanáticas de los libros de E.L. James quedaron fascinadas con las películas de Fifty Shades of Grey, la verdad es que las cintas fueron destrozadas por la crítica especializada. Antes de que se adaptara esta historia al cine, ya había sido objeto de un sinfín de comentarios negativos, principalmente por su trama. El hecho de que Christian Grey tratara a Anastasia como su sumisa en la intimidad era un enorme red flag. En Film Affinity, hasta afirmaron que Fifty Shades of Grey es una historia de violencia de género. En otros medios, como USA Today, dijeron que la sadomasoquista película de Fifty Shades of Grey puede resultar una forma de tortura. Y en IndieWire, afirmaron que está a la altura del material original, y eso no es exactamente un cumplido. Además, algunos piensan que se trata de un intento equivocado por mezclar cintas 3X con romance adolescente, y que al final terminó heredando lo peor de ambos mundos. Eso sí, muchos destacaron la actuación de Dakota Johnson, a pesar de que se dice que lo único que hizo fue mostrar 50 formas diferentes de morderse el labio. Al que no le fue tan bien fue a Jamie Dornan, ni a ellos como pareja, pues los atacaron hasta el cansancio por la poca química que mostraron frente a las cámaras. Los fans de la saga aún tienen la esperanza de volver a ver a Christian Grey y Anastasia Steele en la pantalla grande. Pero Johnson y Dornan han manifestado claramente que no volverían a interpretarlos. ¿Será que cambian de opinión en el futuro? ¿Conocías estos datos curiosos sobre Fifty Shades of Grey? ¿Qué piensas de esta saga llena de erotismo? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con el emoji de labios para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.